Con su venia Presidenta, el día de hoy el Partido Encuentro Social presentó un punto de acuerdo en el que se solicita a las autoridades competentes de Baja California, así como a las de carácter federal, mantener criterios de imparcialidad en cuanto a las controversias que se presentan derivadas para ocupar cualquier cargo público en el Ayuntamiento de Tijuana, derivadas de la inhabilitación del ciudadano Julián Leiza Ola Pérez para ocupar cualquier cargo público en el Ayuntamiento de Tijuana. Al respecto, deseo manifestar mi más firme apoyo al punto de acuerdo presentado por Encuentro Social. Impartir justicia no es una tarea sencilla, es una de las responsabilidades más complicadas de la función pública y es una realidad innegable que las personas encargadas de impartirla forman parte de la misma comunidad a la que sirven y a la que juzgan, debiendo llevar siempre la obligación de hacerlo alejados de ideologías partidistas, políticas y con plena independencia de los partidos en el poder. Permitir que la política y justicia se mezclen es distorsionar por completo el sentido de ambas y dejar en total indefensión al ciudadano en sus derechos más elementales. Un funcionario encargado de seguridad pública, señalado por atentar contra los derechos humanos, fue sometido al escrutinio de la justicia por presuntos actos de abuso de autoridad. Ese mismo ciudadano, en ejercicio de sus derechos políticos, estuvo a punto de alcanzar la victoria electoral contra un representante del partido en el poder en Baja California. En política no existen coincidencias, pero fortuitamente se esgrime ahora en su contra la misma denuncia que la autoridad electoral no consideró como impedimento para permitirle postular su candidatura. Hoy es el ciudadano Julián Leizaola el afectado. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Competir electoralmente contra un candidato del partido en Baja California puede ser la causa para ser perseguido. Por estos motivos es que apoyamos este punto de acuerdo donde lo único que debe de aplicar los encargados de impartir justicia son los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad. No abogamos a ultranza en defensa de nadie, simplemente exigimos la aplicación de una justicia exenta de cualquier interés partidista. La ciudadanía ya ha manifestado de muchas formas su descontento por actos y decisiones de gobiernos sobre temas que atañen a partidos políticos. Que el sistema de justicia se aplique para lo que fue creado. Para no castigar a nadie en contiendas electorales debemos de levantar la voz. Gracias, Presidenta.